¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres pobre, porque eres viejo, porque eres puta, porque eres negro ¿Por tu gusto gran o por tu sexo? ¿Por qué me miras? ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque protestas, por lo que creas, porque molestas, porque me mandas, por el dinero, porque me gustas y porque juego. ¿Qué es lo que crees? 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 ¡Vamos, querida! ¡Vamos, querida!